Estos son los Hot Wheels que seguramente no tienes. Primero que nada tenemos aquí el Hot Wheels de Jenny Rivera. Este, 1969-2012, es el avión de Jenny Rivera, sí, donde sucedió la tragedia. Pero bueno, este seguramente nadie lo tiene, este nomás es para coleccionistas y vean qué belleza de avión. Pero bueno, sigamos con el otro que seguramente no tienen, Harry Potter, el carrito donde van Ron y Harry y tienen que llegar a la escuela porque perdieron el tren. Este, no muchos lo tienen. La escoba de Harry Potter, obviamente, pues esto no cualquiera lo puede conseguir, solamente yo lo tengo. Qué belleza de pieza. Y luego, la piedra de Bob Esponja, exactamente. Vean nada más, qué chulada. Como les digo, son piezas muy difíciles de conseguir y obviamente, sé que no las tienen. Aquí tenemos el bote invisible.